hola gente que tal como estáis hoy vengo con un vídeo rápido 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 a la antigua sanza porque no lo voy a editar va a ir directamente de obs para arriba es para comentaros unas cositas que que he estado probando que he estado viendo a partir del vídeo de av1 y también lo que han dejado los compañeros en la caja de comentarios que me parece muy interesante bueno ya sabéis que nada hace un día pues subí un vídeo de que al final podía usar obs estudio 30 en arch usando el codec av1 con intel quicksync en detrimento de lo que yo siempre he estado usando hasta ahora que ha sido ffmpg va api h264 y que quería comentar que sí que sigue mereciendo la pena en la mayoría en la mayoría de los casos seguir grabando en h264 ya sea con ffmpg va api en el caso nuestro de linux o usando intel quicksync como estoy usando yo en este momento vemos aquí a los ajustes de obs estudio y para esta grabación al local vamos a ver dónde está salida grabación he cambiado a quicksync en codificador de vídeo he cambiado quicksync h264 es seguir usando el codec h264 vía quicksync no intel quicksync vídeo la otra opción sería ffmpg va api h264 pero he querido probar ahora con con quicksync y bueno en este vídeo ya vimos las ventajas que tiene a v1 sobre h264 y sobre h265 el vídeo resultante el de aquella aquel vídeo el vídeo resultante de que el vídeo pues bueno lo tenéis aquí que todavía no lo he borrado abrimos una terminal por ejemplo vamos a abrir una nueva ventana y yo pongo aquí media info media info esto es para ver de manera rápida la información de esto no del archívico aunque hay la ruta y aquí vemos aquí vemos bueno aquel vídeo que grabé que está que acabo enseñar vemos que el codec veis vídeo av1 a o media vídeo 1 pero qué pasa qué está pasando que entonces como me han dejado los comentarios bueno antes de ir a esa parte os comento este vídeo me lo llevé yo este vídeo resultante mp4 con el codec que este vídeo resultante mp4 con el codec av1 en vez de h264 me lo llevé a macos para editarlo en macos y en macos no no me lo reproduce de manera nativa el sistema macos con que quiten vlc si por ejemplo no u otros reproductores que hay externos de terceros sí pero macos no lo reproduce de manera nativa que quiere decir el último macos no reproduce un vídeo con el codec av1 de manera nativa que esto es algo que macos ya le ha pasado la historia con otros muchos formatos que de manera nativa ya sabéis que macos es macos ya te encontré en la calle ya sabéis que macos es muy especialito para estas cosas entonces intenté editar este punto mp4 con el codec av1 en un en un en un editor que yo uso macos que se llama screen flow que también ha hablado de él y algún vídeo hecho en el canal y screen flow directamente no quiere se cierra al meterle dentro el mp4 con el codec av1 se cierra explota y no sirve no quiere no quiere este codec luego lo metí en el da vinci resolve de macos y si da vinci resolve trabaja al menos la versión gratuita que es la que yo tengo la versión gratuita de da vinci resolve trabaja con av1 si contenedores punto mp4 pero codec av1 trabaja aunque no lo veo que va tan suelto como cuando trabaja con h264 pero qué pasa que luego él a la hora de codificar la hora de exportar ese vídeo al menos la versión gratuita de da vinci que es la que yo tengo no 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 te permite no hay opción de exportarlo en mp4 con el codec h264 entonces ahí estaría el tema que la mayoría de reproductores y la mayoría de editores de audio trabajan con h264 o h265 no con av1 todavía entonces si tú haces un streaming en youtube con el codec kv1 que de momento youtube es el único compatible con este codec twitch no es compatible pues también me dejaba aquí los comentarios los compañeros krakonia dice mucho esfuerzo para generar el vídeo a v1 hace que es como lo deja ovese en las en las esas en las preferencias si lo dejas así no hace youtube lo trans codifica y nos lo sirve en vp9 su codec y opus o h264 hace por lo que ahorrará ese espacio en tu disco y en los backup gracias yo para saber también bueno y aquí lleva razón esto no me había fijado yo no había pensado que youtube lo trans codifica si veamos el directo que hice hace unos días hace un día ya probando intel quicksync con el codec a v1 vemos aquí el directo bien sabéis y ahora si yo le pico aquí estadísticas para nerd el derecho vemos codec vp9 y opus tal y como nos dice el compañero en el comentario ok entonces mi conclusión a la siguiente mi conclusión a la siguiente como yo bueno aquí más gente también me pregunta cosas por eso he querido dejar este pequeño vídeo para por si sirve de guía no por ejemplo aquí dice roberto lorite yo tengo la intel a rc 750 en teoría la librería pero no me funciona no tanto probablemente sea por la versión vs flashpad seguramente y dice por ahora seguiremos en bap y aquí el amigo se diga que también tiene una intel a rc así a 750 dice que más tarea para mí indagando pacatas que me faltan lo puede que no los haya en mini derivadas me sale todo igual en mi obs pero si me pasó a quiz sin haber uno me salta el mismo error que yo mostraba en el vídeo suerte que de momento el viejo va api h264 se comporta con la 7 50 perfectísimo que para lo que me dejan hacer que le dejan hacer contenido entonces por eso mi conclusión es la siguiente que todavía al menos a nivel local a nivel local sigue siendo más recomendable usar el codec h264 porque yo luego me he fijado en la calidad de este vídeo que está grabado con a v1 con la gente que tal buenos días como de calidad con intel quicksync y a v1 pero no le veo más calidad al menos en mi monitor a 1080 en mis condiciones en mis condiciones con mis gafas la he limpiado no le veo más calidad que de imagen me refiero a calidad la calidad textura de la imagen no le noto más calidad a la imagen que en h264 quizás 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 algo menos por la recodificación de que hace youtube puede ser no lo sé si vemos si vemos el archivo original vamos a abrirlo con con haruna que me encanta por cierto voy a abrir la pantalla completa a ver que tal buenos días como está en otro vídeo y traigo dos buenas noticias dos la primera hace frío venga para mí es una buena noticia que haga frío porque parece parece que sí le veo calidad en el en el en el en el parece que sí le veo calidad en el vídeo el local pero luego en youtube se ve que ha perdido un poquito por esa trans codificación porque nosotros a nivel local nos esforzamos mucho en dar muchas calidades de audio de vídeo pero luego el si cuando tú subes por ejemplo una audio ibox oa no sé qué explica no sé cuánto cuando lo recodifican para 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 que pese menos por ahí ahí pierde calidad con la vídeo pasa igual entonces mi conclusión es la siguiente perdón mi conclusión no es toser mi conclusión es la siguiente que a nivel local sobre todo para guardar vídeos para grabar y guardar vídeos sigue siendo mejor opción a día de hoy y seguir grabando en h264 ya sea f fmpg vapi o intel cuisine que no he probado que no he probado este va a ser el primer vídeo que voy a grabar con intel quicksync como enseñado aquí para enseñarlo este es va a ser el primer vídeo que voy a grabar con intel quicksync con h264 el otro fue con con av1 veis aquí h264 ahora veré calidades entonces mi conclusión es que a nivel local sigue siendo más factible digamos mejor grabar todavía h264 con lo que tengamos ff mpg vapi o intel quicksync cualquier otra cosa o envidia e vb en cualquier cosa de esas raras que usen vídeo y pero porque a la hora de demandar los servicios de streaming de demandar los servicios de vídeo son más compatibles todavía a la hora de reproducirlo dentro en un reproductor perdón a la hora de reproducirlo en un reproductor en local va a ser más compatible y a la hora de editar en un editor local pues va a ser más compatible en linux no sé si caden live no lo he probado lo tengo instalado pero no he probado y no sé la numerosos editores de vídeo para linux si son compatibles a la hora de es por de trabajar y de exportar el archivo resultante con el códex kv1 ya digo yo que davinci resolve en la versión gratuita la de pago no lo sé no exporta con el códex kv1 sino hacia 64 ahora a la hora de hacer directos si se ve más suelto usar el códex kv1 que ha sido 64 porque envía la misma calidad con menor información de datos ahí sí ahí creo que merece más la pena ahí creo que merece más la pena hacerlo una v1 si está en tu mano hacerlo entonces para mí para mí de momento lo que yo voy a usar es cuando haga directos en youtube que es de momento compatibles solamente youtube usar el códex kv1 con intel quicksing y para grabaciones en local seguiré usando h 264 o ya sea o intel cuisine si me gusta el resultado de este vídeo y si no me gusta el resultado pues volvería nuevamente a ff mpg va api que todo el mundo lo tenemos que también usando tirando de la tarjeta gráfica a través de obs estudio pues nada más esas serían mis mis conclusiones después de estos par de días de de trabajar con el códex kv1 y ver pues los comentarios también de la gente que aportan muchísimo no sabéis lo que nos aportan a nosotros los comentarios de youtube nos aporta mucho 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 yo sigo aprendiendo día a día de toda la gente así que muchas gracias este tipo de comentarios de verdad este tipo de comentarios al menos por mi parte se agradecen un montón cualquier comentario que aporte información un punto de vista diferente etcétera se agradece muchísimo en los aportes en los comentarios ok pues venga gente muchas gracias y seguimos por aquí investigando como siempre